Yo creo que los primeros retos son el acceso a tierra, el acceso a recursos de financiamiento para la compra de productos, para la tecnología, el acceso al conocimiento, no el ancestral que ellas de por sí ya lo tienen, pero sí el conocimiento de nuevas tecnologías, de nuevos métodos que hay en el mercado, el acceso a las áreas de comercialización, esos encadenamientos y dónde colocar sus productos, de nuevas herramientas digitales, de redes sociales, de crecimiento empresarial diría yo y evidentemente para nosotras lo más importante que es un trabajo no remunerado en su gran mayoría y que se tiene que combinar con el uso del tiempo, del cuidado de las personas que forman parte de su núcleo familiar. Nosotros acabamos de firmar un convenio donde FODEMI PYME nos va a ayudar a darle acompañamiento a las mujeres que desarrollan actividades productivas respecto de capacitación, conocimiento, uso de tecnología. Entonces yo creo que estamos haciendo lo que corresponde, hay un gran trecho por delante pero ya estamos haciendo esos primeros pasos que nos dicen una ruta clara, por lo menos en estos, a corto, podríamos pensar corto y mediano plazo, hacia dónde vamos respecto a esa autonomía que requieren las mujeres. Nosotros firmamos también un convenio con Infocop para desarrollar no solo cooperativas de mujeres, porque lo vimos, las mujeres solas carecen de competencias, de recursos y a veces de conocimiento, pero si nos unimos podemos generar esas condiciones para generar en ellas un modelo de negocio rentable. Entonces si a través de esto podemos no solo mejorar modelos de negocio, sino también negocios de cuidados, que es una gran oportunidad hacia futuro, al darse la vuelta a lo que es la pirámide de ciudadanía, ya no tenemos niños, ahora lo que tenemos son adultos mayores que requieren unos cuidados que son aún más profundos, más rigurosos y de mayor tiempo. Generalmente cuando tenemos niños en una edad muy pequeña si tienen un tiempo importante de las cuidadoras al cuidado absoluto de ellos, conforme van creciendo el tiempo se puede compartir con otras actividades. Estos adultos mayores o personas con discapacidad requieren un tiempo mayor, más especializado y ese reto no lo hemos evidenciado como país. Eso es parte de lo que se está trabajando también en la ruta, en el diseño de estos modelos y que afecta definitivamente a las mujeres que se dedican a la agricultura y a todo lo que tiene que ver con la tierra.